Hola como están todos gente, espero que estén muy pero muy bien y bueno el día de hoy quiero compartirles ciertos datos o noticias que acaban de salir el día de hoy en el cual pues ya saben que el señor Temporial acaba de filtrar dos nuevas armas que pronto vamos a tener en el juego entonces como se pueden dar cuenta por aquí tenemos a lo que sería una ametralladora ligera LATS que esto realmente pues los creadores o los desarrolladores son los rusos, la unión soviética entonces una vez más se puede confirmar aquí que prácticamente estaremos viendo ya a los rusos este arma pues de esta ametralladora es propia de la unión soviética de los rusos entonces aquí queda comprobado que sí, que efectivamente vamos a tener este contenido más adelante lo cual no quiere decir que va a salir de aquí al siguiente mes o en las próximas actualizaciones que justamente una de estas tenemos en el mes de mayo, no, o sea yo realmente aquí pienso que no va a salir en el mes de mayo sino que ya saben que esto lo están metiendo de a poco entonces para la gente que no confiaba o que creía que esto no iba a suceder jamás pues aquí tenemos otra prueba más de que esto está presente en los activos del juego y que a la espera nada más de ver si es que lo van a sacar justamente a lo mejor después de mayo por junio todavía no se sabe la fecha exacta ya que están preparando otro contenido no precisamente los rusos porque se sabe más de otro contenido que puede venir justamente en mayo y los rusos tendrán que esperar un poco más entonces si se dan cuenta esta es una ametralladora ligera que tiene poco daño según se dice que tiene alrededor de 14 puntos con un daño máximo a cierta distancia luego pues ya saben que las estadísticas van a ir cambiando poco a poco después de esto ya estaré haciendo una guía como siempre lo hago pero pues la verdad es que sí, es un arma rusa, es una ametralladora rusa y también de paso pues ya saben que tenemos lo que sería una pistola nuestra pistola Frontropper que lo tenemos ya en Battlefield 1 solo que aquí tiene un diseño algo diferente, no es que sea la misma justamente tiene una animación diferente pero realmente esto lo vamos a ver en Battlefield 5 no se sabe la fecha, no se sabe el día exacto pero lo que se vienen los rusos ya es algo confirmado ya es algo real, entonces por algo pues tenemos aquí estas coincidencias entre comillas que realmente pues son datos que ya tiene Battlefield 5 pero bueno esta es la información que tenemos hasta el momento esperemos ya ver la próxima semana más noticias en lo que están trabajando toda esta gente de DICE ya saben que estaré subiendo aquí al canal y también comunicarles que voy a estar haciendo directos no sé si el día de hoy pero lo más seguro el día de mañana hoy voy a estar haciendo unas pruebas así que los que me siguen por aquí en el canal estar atentos a la pestaña de comunidad que voy a estar publicando un link en modo oculto para ir probando lo que es el tema de la conexión a ver si no se me lagrea tanto y bueno estaremos ahí, no sé, charlando un poco, conversando un rato y ver qué es lo que se puede hacer justamente para ya de manera oficial empezar el día de mañana así que estar atentos aquí al canal no te olvides de seguirme en redes sociales tanto en Facebook, Twitter, Instagram también los enlaces en la descripción al igual que mi canal de Discord y por mi parte ya saben nos vemos en la próxima más Battlefield 5 chao chao